Me han contado que lloras Que sufres porque no tienes amor Me han contado que lloras Que sufres porque no tienes amor ¿Quién te dijo que te fueras? Fuiste tú quien decidió Para que así se acabara Este amor entre los dos ¿Quién te dijo que te fueras? Fuiste tú quien decidió Para que así se acabara Este amor entre los dos Y ahora te toca sufrir Y ahora te toca llorar Y ahora te toca sufrir Y ahora te toca llorar Y ahora te toca llorar Y ahora te toca sufrir Y ahora te toca llorar Y ahora te toca llorar Me han contado que llorar Que sufres porque no tienes amor Y ahora te toca llorar 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 Y ahora te toca sufrir Y ahora te toca llorar Y ahora te toca llorar Y ahora te toca llorar Y ahora te toca llorar